Vamos a darle vuelta a la información luego de que la señora Cintia Clitbo compartió que se había sometido a una delicada cirugía del estómago porque le encontraron pólipos. Las saludamos de primera mano. Clitbo, querida, te mando un beso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Amiguito, extrañándote. ¿Cómo te ha ido? Hola a todos, chicos. Hola, hola. A todo dar trabajando. ¿Cuándo llegaste a México? Ay, gordito, llegué ayer. No dormí en toda la noche. Y llegué ayer, perdón, estaba entrando una llamada. Llegué ayer a las una de la tarde y me había subido al avión a las 11.40 desde Colón a Canadá. De la noche. Y de ahí me fui al trabajo, al estreno de la novela. Y ahorita ya fui al llamado y pregúntame qué voy a... Mira, ya me viste, ¿no? Así de ñam, 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 a la cama inmediatamente. O sea, andas muy bien portada. Gordito, no me... Bueno, sí, la verdad es que sí. Como ahorita ya mi hija y estás grande y todo, pues ando más bien de la casa de trabajo, de trabajo a la casa. Pero ando muy bien portada. Ahora también de alimentación, amigo. Qué bueno. Ay, no, gordito. Oye, Cintia, ¿y por qué te salió un pólipos en el intestino? Intestino fue, ¿no? Grueso. En el intestino. No tengo la menor idea ni por qué salen. O sea, yo no le pude... Tuve el tiempo de preguntarle bien a mi médico. Me asusté mucho porque primero me dijeron, a ver, salieron altos los antígenos. Y entonces yo, pues, inmediatamente pensé en el cáncer, ¿no? Cuando me dijeron, me metieron a la máquina de contraste horrible porque, pues, son máquinas que ya de por sí te impresionan. Y me dice la doctora, vamos a ver si tienes un tumor en el estómago. Y se metió y empezó la máquina. Me pasó mi vida por delante. Así de, a ver, mi hija no está lista, yo todavía, ¿qué me falta? No estoy lista. Y ya después me metieron a una colonoscopía porque no era un tumor y en la colonoscopía descubrieron que había pólipos y me los quitaron, 10 pólipos. Y ahorita, bueno, pues, falta que estén ya los resultados. Mañana tengo que hablar con la doctora, a ver, yo no sé, que les mandaron a hacer biopsia, eso es lo que a mí me asusta. O sea, pero espérame, o sea, eso lo mandan por protocolo, pero en realidad ellos saben, lo tienen que hacer, pero ellos saben, el color de la tumoración cancerígena es absolutamente distinta al color de una tumoración de un pólipo. Digo, te lo digo porque en mi familia ha habido muchos casos de cáncer y amigos míos con cáncer en colon, mi mamá y demás. Entonces, no te preocupes si te dijeron que no, que por protocolo lo van a mandar a analizar a patología, pero no te dijeron nada grave, es que no tienes nada, primero Dios. Pues mira, afortunadamente, Dorito, porque la verdad es que sí, he andado como este año en un conteo de mi vida, me he metido mucho a meditar, viendo, ya sabes, me encantan las cosas de Jacobo Grimberg, la meditación trascendental, he estado como estudiando muchas cosas. Y viendo todo lo que son las diferentes culturas del mundo, cómo tienen que ver una entre sí, ya me clavé hasta con Tesla, para que me entiendan. Entonces... Yo también me quiero clavar con Tesla, pero no he podido. Con la empresa. Oye, yo me quiero quedar con Tesla, yo quiero un Tesla, yo quiero un Tesla. Somos dos. Somos dos. Oye, Cintia, hablando de cosas más ligeras, no tan trascendentales ni nada de eso, que en el mismo reality estuvo Vidal y el Rey Grupero en Miami. Sí. ¿Qué tal? ¿Y pasó algo? Pues mira, la verdad es que yo no sé, yo supe por ahí que se habían peleado, después que se hicieron muy miguis, yo no entiendo. La verdad es que no quiero ni saber. Yo cualquier cosa que sea mencionable a mi ex ex, no me interesa ni mencionarlo, porque es darle poder a una energía a una persona que no es importante en mi vida ya. Claro. Estás hablando de Vidal. Es bien que lo diga, pero es que ya hay personas que se tienen que borrar de la memoria del inconsciente. Claro. De acuerdo. Eso es lo que yo he hecho. Ni le tiro mala onda ni mala energía, yo espero que eso le haya servido para que él se atienda y que trate de ser un ser humano mejor y ojalá lo haya hecho crecer, pero yo la verdad es que no, pues ni me viene ni me va a estas alturas, que tú sabes que estuve muy triste mucho tiempo, pero ahorita no. Sí, así es, Cintia. De este lado te habla Erika González, primero que nada, bienvenida. Y bueno, pues preguntarte, porque te escuchaba decir, a ver, yo no estoy diciendo que esté cerrada al amor, pero sí a las malas exparejas o a los hombres que no se porten bien, ¿no? Pero que al final, pues sí quisieras estar con una persona que pueda compartir contigo y que sea una persona sana. Claro, gordita, todos los seres humanos, por eso nacimos hombre, mujer, bueno, ya ahorita cada quien sus... No quiero meterme en esos rollos, porque yo soy súper pro, súper pro comunidad, pero a lo que me refiero es que los seres humanos no nacimos para acabar solos. Entonces, sí, ya después de un año y cacho, como que ya lo dije, déjame decir que no quieres volver a saber de hombres porque no es verdad. No quieres saber de determinado tipo de hombre. Ya es momento como que empieces a abrirte al amor, ¿no? No es que vaya a ser ahorita porque aparte de decir, me voy a abrir al amor y le tiro el pedo ahí. No, yo lo que quiero es limpiarme yo, como lo he estado haciendo, porque muchas veces uno tiene relaciones que la espejean. Entonces, quiero ser un mejor ser humano para que la persona que llega a mí tenga lo que es mejor de mí. Y así va a ser, porque ya lo tienes como mucho más claro y lo que hayas tenido que aprender, pues seguramente ya lo aprendiste, ¿no? Se quedó congelada ante tu comentario, ¿eh? Sí. Se quedó congelada ante tu comentario. Pues estaba muy buena la plática, ¿eh? Estaba profundo. Ya quería un cafecito. Estaba el cafecito así, ¿no? Pero, a ver, qué padre que lo vea desde ese punto también, porque a veces nada más te puedes victimizar y decir, ay, él era malo, ¿no? Y al final, pues es decir, ¿qué me estaba yo espejeando? Ya tenemos a Cintia. Ahí está Cintia de regreso. Cintia, nos quedamos así. Perdón, perdón, aquí estoy. No te preocupes. Pero te digo, qué padre que lo veas así, porque quiere decir que has aprendido y has recorrido un camino importante a autoconocimiento para no ser víctima y más bien cuestionarte qué me estoy espejeando yo y entonces me hago responsable, ¿no? Pues es que, mira, la gente que pasa por tu vida, pasa en un momento y siempre todas las relaciones, por muy mal que terminen, deben de haber pasado por un momento de amor. Claro. Yo quiero quedarme con eso, porque tampoco puedo decir, ay, es que tal. Porque con todos tuve momentos maravillosos. Sí. Y seguiré teniendo con mi próxima pareja. Pero sí hay que trabajar en uno. Y ya termina la relación y cada quien se debe de responsabilizar por sus cosas, por sus saberes, ¿no? Y yo, pues, en vez de estar culpando gente, prefiero hacerme responsable de mis cosas. Claro. Y no cargar cosas, porque vaya, sabido es que eres una chava bien alivianada, mi Cintia.